En la sesión de ayer decíamos que a pesar de la figura en doble techo en el euro dólar, si había algún momento para adoptar posiciones alcistas tenía que ser ahora. Y lo decíamos por el hecho de que teníamos el precio muy cerca de la zona de soporte de los 1.35.01, los mínimos del jueves de la semana pasada. Comentábamos que en la medida en que el cruce no cerrara por debajo de los 1.35 apostaríamos por un rebote como así está sucediendo. El caso es que resistencias importantes no encontramos ninguna hasta los 1.36.70. Luego, en la medida en que no se perforan los 1.35 no volveremos a tener ninguna señal de debilidad en el subyacente.